Un hombre hace siglos que dejó, huella de su paso que jamás se borrará. Era su cantar una oración, y era una oración su dulce voz. Al conversar, él hablaba sólo del amor, de ese amor que lleva al corazón. La paz de un mundo nuevo, del que recu. Con los pies descalzos caminó, y la tierra entera la cruzó y habló. Y habló, su palabra fue la claridad. Que con hermosa luz nos disipó, la oscuridad. Dijo que el morir no es el final, que todavía queda más allá. Amor, inmenso amor, en la otra vida. Dijo su corazón por ti y por mí. Amor, inmenso amor, en la otra vida. A cambio de amor le dieron gel. Vino para que serás feliz. Cuéntame qué has hecho tú por él. Dijo su corazón por ti y por mí. El amor, en la otra vida. Por mí, a cambio de amor me dieron gel. A cambio de amor me dieron gel. Dijo para que serás feliz. Quéntame qué has hecho tú por él. yo sé que un día tiene que volver para recoger lo que él sembró con humildad y si el campo está sin florecer y ve que la semilla se perdió él llorará pero es tiempo de sembrar y hacer que viva en ti la flor del bien y así poderle dar la bienvenida dio su corazón por ti y por mí a cambio de amor le dieron y él vino para que seas feliz cuéntame que has hecho tú por él dio su corazón por ti y por mí a cambio de amor le dieron y él vino para que seas feliz cuéntame que has hecho tú por él dio su corazón por ti y por mí a cambio de amor le dieron y él vino para que seas feliz cuéntame que has hecho tú por él a cambio de amor le dieron y él vino para que seas feliz cuéntame que has hecho tú por él